Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna, ven, ven, ven El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamorando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Gracias por ver el video.